campeones bienvenidos a este nuevo vídeo de constancia y ganancia hoy vamos a hablar de un proyecto impresionante que está siendo avalado por la asociación española de blockchain ellos son los que se encargan para auditar proyectos relacionados con la blockchain y el proyecto que hoy vamos a hablar es algo impresionante los cuales nos van a regalar bitcoin gratis ellos son una comunidad que quiere crecer impresionantemente y quieren ser los mayores en este mundo de las criptomonedas entonces aquí en la sección de proyectos aprobados nos habla de btc sur que nació el 8 de junio del 2019 y hasta el momento rompiendo récord y es algo impresionante durante el vídeo de hoy vamos a ver todo sobre este proyecto es súper sencillo súper fácil así que quédate hasta el final es muy sencillo lo único que tienen que hacer es irse al link que les voy a dejar dejar acá abajo este es mi enlace para que por favor se registren con mi enlace para que formemos un excelente equipo de trabajo muy sencillo como se registran es súper fácil entran a este enlace en su navegador de preferencia van a donde dice registrar me verifican que inicialmente les puede aparecer en inglés ustedes van a esta esquina superior lo pasan en español y se registran de esa forma es algo sencillo su correo preferiblemente de gmail su nombre de usuario como puede ser constancia y ganancia como millonario como campeón su clave acepta términos y ingresamos así de sencillo es registrarse les voy a hablar acerca de este proyecto es btc sur la mayor cripto comunidad publicitaria entonces este pdf si lo requieren me escriben yo se los envío por interno y no he subrayado las partes más importantes que analice de este excelente proyecto es una plataforma publicitaria donde nosotros podemos promocionar cualquier negocio que tengamos yo sé que muchos de nosotros tenemos otras inversiones o tenemos otras fauces ptc aquí es el sitio por el cual lo podemos publicar de manera vitalicia o sea vitalicia es de por vida tendremos miles de visitas diarias y solo debemos pagar una vez entonces es algo impresionante que usted puede hacer una analítica a las visitas que hacen en su sitio web desde este desde btc sur y es algo impresionante también vemos que son son de la asociación española de blogs que lidera y gestión estos proyectos como ustedes lo pudieron ver en la sección de proyectos aprobados nos muestra su visión sus objetivos y algo importante es que nosotros podemos registrarnos de manera gratuita y recibir lo que son bonos y sencillamente gratis solamente por hacer un surf en este sitio web ahora lo vamos a ver vamos a recibir bonos semanales y bonos aleatorios también maneja comisiones de hasta 11 niveles para los que nos gusta hacer sistemas y recomendar referencias es muy sencillo tiene tres planes el surfero que es totalmente gratis como se lo pueden ver acá tiene un nivel de referidos o sea todo lo que sus referidos hagan o adquieran un plan silver o surf usted va a llevarse un porcentaje un porcentaje gratis y va a tener un bono aleatorio esto es en modo gratis que se le recomienda que usted por favor si quiere y analiza este proyecto vaya a donde dice silver surf el costo es de 0.01 bitcoin tiene tres niveles de referidos donde usted puede ganar lo que vamos a decirlo por lo yo sería el abuelo lo que ganen mis hijos lo que ganen mis nietos y lo que ganen mis bisnietos poniéndolo en un sector familia voy a tener un bono aleatorio que es lo mismo que hace el surfero gratis y vamos a tener un bono semanal que se reparten todos los domingos y algo que me gustó es que voy a colocar un sitio web un anuncio que como se los dije arriba es vitalicio o sea solamente lo paga una vez y me va a quedar ese anuncio de por vida que yo creo que ahí es donde muchos podemos ganar también con otros negocios con ventas que usted maneje con fauzet con todo lo que usted quiera y algo que usted aún quiere más está la licencia golden surf el cual tiene un costo un costo de 0.0 bitcoin tiene 11 niveles de referidos que es el objetivo en el cual quiero llegar y quiero llevar a todo mi equipo hacia este nivel así que el enlace se los dejo abajo para que por favor se unan a este gran equipo tenemos 11 niveles de referidos tenemos un bono aleatorio igual que el surf grat gratuito tenemos un bono semanal y puedo colocar hasta tres anuncios es algo impresionante que esto estos manes la están rompiendo y nosotros vamos a ser parte de esta gran empresa los bonos son recompensas que se reparten entre todos los miembros de la comunidad aquí habla para el bono semanal es para los que tienen una membresía activa qué quiere decir eso david para los que tienen un silver surf o un golden surf para ellos son los para nosotros que o sea todos nosotros los campeones que vamos a registrarnos a través de ese link vamos a tener esa membresía activa y vamos a tener todos los domingos pues un bono semanal btc surf destina el 10% de su facturación a esta repartición tenemos el bono aleatorio como tenemos ese bono al aleatorio en bitcoin sencillamente por actividad en la plataforma que puede ser hacer login ver anuncios o por recomendar nuestro enlace en las diferentes redes sociales facebook twitter instagram como usted lo desee y todo se añade de forma automática a nuestro dashboard aquí nos dan el plan de compensación el registro es completamente gratis y si ya quiere usted acceder a su membresía silver o golden que es lo que yo recomiendo para obtener ganancias de su nivel de referencia aquí nos muestra más detalladamente cuánto podemos ganar por cada referencia les dejo la imagen para que ustedes puedan tomar una captura de pantalla y pueda ver las cifras tan astronómicas e impresionantes que tenemos con este excelente proyecto vamos por acá nos enseña la distribución de ingresos como btc surf hace la distribución de todo lo que gana uno es por el plan de recomendación por promoción externa de surf por un bono semanal por el bono aleatorio y por la gestión de btc surf listo entonces aquí nos habla de sus proyectos próximos que ahorita en el dashboard les voy a mostrar es algo impresionante que campeones todos tenemos que entrar a btc surf lo podemos hacer de manera gratuita y ya a medida que vayamos avanzando vamos a ir a membresía silver y a membresía golden yo ya he adquirido mi membresía voy aquí vamos a btc surf ya saben para los que se están registrando confirmar su correo de gmail después de que usted se registra él le va a llegar un enlace para que pueda usted confirmar que es realmente su correo y su cuenta después de ellos vamos a acceder yo aquí he colocado mi correo y voy a ingresar con mi contraseña también he activado el doble factor de autenticación como en cualquier sitio que siempre recomiendo ahorita les voy a enseñar eso sí quédense hasta el final vamos a hacer como una navegación en todo entonces sería aquí el resumen aparece mi número de referidos aparece cuánto he ganado en bitcoin aparece mi balance que puedo retirar este es mi enlace que yo comparto con ustedes para que ustedes apoyen este equipo y yo los pueda apoyar ustedes a que todos lleguemos a la membresía golden aquí nos va a mostrar un panel de histórico de ganancias el procedimiento de los ingresos y la actividad reciente cuando usted ingresa lo único que tiene que hacer es activar su cuenta y vamos aquí a donde dice en la parte superior donde dice ver surf cada vez que nosotros vemos el surf estamos generando una posibilidad de tener ese bono aleatorio gratis entonces qué hacen las personas y aquí es donde hay otra oportunidad grande de negocio cuando se da cree adquiere una membresía todo eso que usted ve acá es publicidad entonces usted en algún momento va a mirar que un proyecto de eso le puede ingresar y así sencillamente si usted lo está publicando usted está ganando por eso ellos quieren ser la mayor cripto comunidad de publicidad y es algo impresionante porque lo están logrando ganan ellos ganan nosotros ganan todos los equipos y aquí las personas están están publicando sus negocios en los cuales están y en cuáles les están generando ganancias o si usted tiene un sitio web tiene un producto para vender lo puede anunciar de forma vitalicia o sea es google cuando se paga google se le paga por cantidad de visitas o por número de clics pero cuando lo hacemos por vtc surf es algo que no solamente nosotros estamos pagando una sola vez para que visiten nuestro enlace más de mil veces al día se los puedo asegurar porque vamos a hacer una analítica en próximos vídeos de cuántos visitas puede generar de cuán el alcance tan impresionante que podemos tener listo entonces esto fue en forma gratuita como lo debemos tener aquí tenemos el plan de membresías que es el más popular es el de 0.01 bitcoin en el cual como se los he explicado tres niveles de comisiones nivel 20% para nuestro primer nivel 10% y 35% de nuestro tercer nivel tenemos acá además el bono semanal el bono aleatorio y anuncios de duración indefinida tenemos la golden que allá es donde apuntamos todos tenemos los 11 niveles bono semanal bono aleatorio y una duración de tres anuncios de duración indefinida como lo adquirimos vamos acá donde dice adquirido yo ya lo tengo comprado campeones así que los animo a que todos se puedan hacer cuando vayamos a subir al siguiente que es lo que todos vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos aquí vamos a copiar el valor en bitcoin lo copiamos y lo pegamos en un blog de notas o lo copiamos a la dirección donde lo vamos a enviar y también vamos a copiar nuestra dirección de bitcoin y de esta forma nosotros vamos a comprar nuestra membresía es muy sencillo vamos a hacer un ejemplo entonces se tiene que hacer hacer el envío de sus criptomonedas a esta dirección entonces usted envía 0.04 bitcoin a esta dirección y a los minutos se le va a activar mi recomendación dejen esta ventana abierta hasta que la transacción haya terminado listo esta es la forma en que la cual nosotros adquirimos nuestra membresía entonces pueden ingresar gratis analiza el potencial tan impresionante nomás el nivel 1 usted puede ganar el 20% de sus referidos el 0,01 bitcoin tenemos tres niveles de referencia listo aquí en la sección de mis anuncios es donde yo que ya hemos adquirido la membresía silver vamos a pegar nuestro url entonces usted aquí puede pegar su anuncio entonces va coloca el título y coloca el enlace recuerde que esto es vitalicio y usted lo puede ir cambiando y va generando en diferentes sitios web tráfico listo recuerden que en internet lo más importante es tener tráfico en nuestros sitios web vamos aquí a mis pagos en mis pagos hace pendiente lo que ok la membresía surf que yo ya adquirí esta que la genere pero pues en el momento no la vamos a adquirir sino que ya esta que me costó 0,01 bitcoin ya fue verificado y fue acreditado listo vamos aquí a mi red de referidos que es donde todos vamos a meterle el potencial vamos a copiar nuestro enlace y lo vamos a compartir en las diferentes redes sociales lo vamos a compartir en vídeos lo vamos a compartir en lo que usted vea va a ver aquí los referidos que tenemos actualmente las comisiones generadas y aquí nos da un detalle general de todo así que campeones una gran oportunidad que tenemos delante de nosotros y lo que tenemos que hacer es tomar acción y registrarnos ahora mismo vamos aquí donde dice herramientas de promoción y tal vez usted tiene un sitio web donde pueda incrustar código html pues sencillamente va y se dirige algún banner de estos y lo que usted va a hacer va a copiar que esto si también nos sirve demasiado vamos y copiamos este código y lo copiamos y lo pegamos en nuestro sitio web si usted tiene un blog si tiene una página en wordpress si tiene algún sitio usted sencillamente va a copiar el código que le genera con su con su enlace de referencia y así va a ganar y lo va a usted a publicar y algo impresionante que se los dejé para lo último que me está encantando de esta excelente plataforma es aquí donde dice pool entonces el pool de inversiones es donde ellos nos van a enseñar dónde están invirtiendo nuestro dinero recuerden que una pool es donde varias personas se reúnen para hacer una inversión en diferentes sitios web algo que me interesa de esto es que ellos están dando una rentabilidad bastante sensata bastante buena en septiembre dieron una rentabilidad del 29 por ciento al mes entonces cuánto es el 29 por ciento al mes muy sencillo vamos a hacer una cuenta que es algo que nos gusta bastante a nosotros tener unos ingresos pasivos entonces vamos a hacer el promedio que 29 y lo dividimos en 31 días está teniendo aproximadamente una rentabilidad de 0.93 por ciento de ganancia diaria entonces aquí nos dice todos los detalles y además que ellos generan una encuesta para saber en qué la comunidad quiere invertir el dinero del pool de inversiones entonces aquí muestra los sorferos las plataformas tienen invertido en seis diferentes plataformas y esto es excelente porque es diversificar es una de las reglas como inversionistas que nosotros somos por internet es diversificar y ellos la están cumpliendo al máximo la de ellos arman una red de referidos y nos dan un porcentaje diario bitcoin pagados más de dos bitcoin pagados aquí nos muestra wow impresionante esta gráfica con toda la rentabilidad diaria y aquí tenemos en lo que ellos están tienen la pool invertida neoboots free bitcoin etoro arbistar facebook y cripto tab en estos sitios web ellos lo que hacen es movernos se mueven en esas plataformas y lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer una inversión y ver cómo generamos ingresos pasivos entonces como lo podemos hacer entonces usted tiene 0.05 0.06 bitcoin y es muy sencillo porque usted puede hacer aquí una inversión muy sencilla vamos a ver para el precio actual de bitcoin entonces vamos a ver sus inversiones 0.005 entonces vamos a ver 0.005 usted puede hacer una inversión desde 40 dólares campeones así que anímense el bitcoin en este momento está en 8 mil 158 40 entonces 0.05 05 usted puede hacer una inversión desde en la pool de 40 dólares y le podría aproximadamente generar un 0.9 por ciento dígame esto es algo impresionante usted puede hacer una inversión aquí en la pool y lo mejor es que usted ayuda a la comunidad se registra con el enlace que le estamos dejando para que formar un equipo me contactan si necesitan a través de whatsapp de telegram estoy disponible ahí para sus preguntas en el grupo de telegram que también les dejo el canal abajo el enlace abajo es donde ustedes pueden preguntarme y yo estoy casi todo el día frente a mi telegram respondiendo a todo lo que necesitan mis suscriptores y pues formando un gran equipo y una gran comunidad entonces el pool es algo impresionante que nos va a generar muchísimas ganancias y lo que vamos a hacer es generar y generar ganancias y aprovechar esta gran oportunidad de proyecto que nos está presentando esto listo entonces aquí me muestra mi membresía recuerden 0.01 0.01 al valor actual son 81 dólares para que se haga silver y 0.05 para que se haga golden o sea es algo que tiene una ganancia impresionante aquí dentro de su dashboard está su perfil mi nombre de usuario que aparece el resumen en configuración como ustedes ven yo les muestro todo tal cual porque quiero ser transparentes con ustedes aquí ustedes eligen el país cuando ustedes quieran cambiar su contraseña se van acá configuración y van a donde dice información de acceso van aquí donde dice configurar mi información de acceso les va a llegar un enlace a su correo para que actualicen su contraseña y aquí van a habilitar el doble factor de autenticación 2FA para mayor seguridad en este sitio web que más tenemos por acá tenemos contacto para soporte para conectarnos a través del chat de soporte y para cerrar sesión entonces campeones tomen acción regístrense de forma gratuita evalúen el pool que es impresionante es de 40 dólares aproximadamente que son 0.005 bitcoin que podemos dar una inversión que nos va a generar una utilidad y lo que me gusta de ellos que están diversificando podemos ganar con referidos que miren surf y es bitcoin gratis puedes empezar gratis o puedes alcanzar mayores metas adquiriendo una membresía nos vemos en el próximo vídeo campeones una excelente y próspera semana dios nos bendiga